Sé que la amo, pero yo qué haré, tengo que ser fuerte y no apagarme Pues no falta el perro que quiera brincar, pues tengan en mente que va a estar cabrón Ya su hijo mi viejo, batalla jugado, pues piensenle bien que traigo mi fuerte pagado Me toco esta vida y estoy muy contento, puras aventuras que aquí hemos vivido Si hablas de Punguato, sabes que esta raja está bien locota Siempre en caravana, la raza alterada, sonidos sonando, puertas retumbando Ya se hizo de noche, estamos surtidos, aquí nada falta, ya se soltó el frío, puertas hagamos Pues ya no hay caguamas, traiganse tequila, hay que completarnos, ya va amaneciendo El sol va saliendo con lente oscuro, yo lo estoy cubriendo, pues hay que caerle, que hay que descansar Paso por dos guamas, que la pinche cruda no me va a pegar No me va a pegar Perdón, perdón, perdón No me va a pegar, me quiere loquear y loquear Si, me quiere loquear, no we Ahora, aquí está sonido ¡Está bien escuro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo, tres! ¡Uy! 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 ¡Y un saludo para los bacanas! ¡Eso es el rocote de los vecinos! ¡Y para José, y para José! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Me gusta que usted Roberto que quiere bloquear, pero a mí le venga un cúbaco y se va, no crees que tú. Debe de ir a bloquear, entonces te vas a tirar. Está bien cura, güey. Saludos a los pasureños de los pocos de la prensa, pero...